La teoría del arte en el fondo se justifica en base a que existe un supuesto, existe un supuesto proceso de creación y un supuesto proceso de creación que contiene una finalidad y que contiene también algún raciocinio o alguna serie de principios que actúan en el proceso creativo. Es innegable que al crear tú estás involucrando tiempo, estás involucrando espacio, estás involucrando también posiciones, estructuras de la creación y esas estructuras de la creación se rigen por algún tipo de fundamento. Entonces, este libro de la teoría de la creación o este libro de la teoría del arte que hemos estado publicando contiene esos atributos de explicar cuáles son los principios propios de la creación. Si nos ponemos a explicar de una forma sencilla, sería imposible crear algo si no tuviésemos posiciones. Posiciones de proposición y de consecuencia o posiciones de activo creador y objeto creado. Esas cuatro posiciones de causa y efecto y de sujeto-objeto se interrelacionan entre sí y son las que producen después de un tiempo y después del justificativo de cumplir ciertas funciones el acto creativo. Cumplen con la realización del cuadro, con la realización de la escultura o de la obra en sí que se quiera realizar. Es sabido que todo acto contiene intencionalidad, significación y poder. Es decir, todo acto en el fondo contiene una justificación que permite la realización de lo que uno pretende. Explicar cuáles son estos principios contenidos dentro del proceso creativo no es muy fácil. Pero podemos empezar enumerándolas. En principio, para crear algo necesitamos lo que decíamos de las posiciones propósito y consecuencia y las proposiciones creador y objeto creado. Pero en esas posiciones sujeto-objeto, el sujeto que crea tiene que validar el propósito de lo que espera, de la propuesta que quiere realizar. Si el propósito no es válido, difícilmente le va a motivar a realizarlo. En principio, esa proposición que él quiere establecer debe ser fáctica, posible, viable y además debe ser interesante y motivante para poder emprender el camino de su consecución. Luego podemos decir que el segundo aspecto en la creación es que el propósito debe estar centrado en la persona que lo está realizando, el sujeto que lo consigue. Y, en tercer lugar, para poder conseguir esa proposición deben establecerse posiciones, pero además funciones. Funciones en cuanto a que el sujeto sea capaz, contenga los argumentos necesarios o los recursos necesarios para poder transformar ese objeto en una consecuencia correspondiente o correlativa con su pretensión. Y de esas funciones, del cumplimiento de esas funciones, del sujeto que realiza el objeto y del objeto que satisface la proposición del sujeto, podemos decir que se establece la relación armónica o el orden de la creación. Luego, para crear necesitaríamos posiciones sujeto-objeto-causa y efecto, necesitaríamos un propósito centralizado en el sujeto que propone o que realiza y necesitaríamos de orden en las funciones de cada una de estas posiciones. Y podríamos decir que en estas posiciones la función del sujeto es la de ser capaz de transformar el objeto, de transformar la idea en imagen, de transformar el objeto en consecuencia similar a la proposición, pero además tiene que ser capaz de producir en el objeto la satisfacción que le espera. Esto en el caso de las relaciones interpersonales se ve de una forma más clara. El sujeto que inicia una relación con el otro tiene que ser capaz de seducir con afecto, de ser amable, de ser correcto, atractivo, afectuoso, tiene que ser capaz también de persuadir con un conocimiento verídico, cierto, legítimo, y tiene que ser capaz también de motivar al otro con el ejemplo de lo que va a hacer. Eso es seducir con afecto, persuadir con verdad, motivar con el ejemplo, crea en el otro la confianza o la motivación o la disposición a vincularse con él, a confiar en él y a responder. Esa es la función del sujeto que está creando algo. El sujeto tiene que tener estos recursos explicativos, estos recursos fácticos como para poder transformar el objeto en consecuencia. Y de esa consecución, de esa armonía, de esa reciprocidad entre el sujeto y el objeto se derivan otros aspectos que también son facultades que se repiten en toda la creación. Es decir, se establecen individualidades posicionales, individualidad emisor, protributor, individualidad proposición, consecución, y se establece relación entre ellos. Y otro de los puntos que se derivan también de la consecución de esta relación armónica entre creador y obra es la, digamos, el cambio de la identidad de la persona que creo. Es decir, yo cuando estoy haciendo un cuadro, antes de hacer el cuadro, no tengo el cuadro como recurso, no tengo el cuadro como experiencia, lo tengo como proposición, pero no lo tengo como experiencia. Pero después de hacer el cuadro, ese cuadro adquiere en mí la experiencia de haberlo hecho y cambia o modifica mi identidad. Tengo un recurso más para poder reflexionar después, tengo una memoria más, tengo un elemento más que antes no tenía. Eso en ese aspecto modifica mi identidad. Y la identidad se modifica en el rehacer cosas o en la constante reducción de cosas. Cada cosa es un recuerdo más que se almacena y que puede ser usado después como recurso para poder hacer cosas nuevas. Y otro de los aspectos que genera la consecución de cualquier acto es que si ese acto es coincidente con lo que pretendía, si me satisface, si me justifica mi interés, me motiva. Y esa es la rutina de la creación. Por eso que el artista disfruta con su obra. Cada vez que logra la consecución de la belleza o de la complacencia, esa misma complacencia le lleva a repetir el acto para poder seguir disfrutando de esa complacencia. Sobre todo la creación existen estos siete principios que he numerado y que son fundamentales y que no podemos excindirlos del proceso creativo. Ahora, comprenderlos exige de pensarlos profundamente y de tratar de encontrarlos en cualquier acto que se realiza alrededor nuestro. Podemos profundizar bastante más en la comprensión de cada uno de ellos, pero el tiempo no nos da. Quería simplemente explicar estos principios fundamentales de la creación. Muchas gracias. 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 Gracias.